Al menos 300.000 personas están desempleadas, según datos proporcionados por el Ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, quien aseguró que se está trabajando para cambiar este panorama. Por ello, a través del programa Socioempleo, unas 2.000 plazas son cubiertas, al menos en el sector privado. La expectativa es que a través de la Ley de Fomento Productivo esté vigente y se pueda lograr más cambios en el sector laboral del país, según lo señalado por el Ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. Nosotros a través de sus empleos estamos interviniendo con 2.000 personas al mes, estamos logrando localizar a 2.000 personas al mes en el sector privado. A partir de que la Ley de Fomento Productivo esté vigente, estamos seguros que eso se va a duplicar. Hay que enfrentar el problema, es la única manera. Tenemos un problema muy fuerte todavía. Más de 4.100.000 personas son subempleados, más de 300.000 personas son desempleados. El secretario de Estado se refirió a este tema tras la firma de convenio con la Prefectura del Guayas, que se permitirá una plaza de trabajo para familiares de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, quienes son atendidos en el Centro Integral de Equinoterapia. Para que inmediatamente a través de la red socioempleo tengan prioridad y al cabo de 30 días aproximadamente, o el padre o la madre o algún familiar cercano que ayude a cuidar al niño o al adolescente que existe en el Centro de Equinoterapia, tenga acceso a empleo. El Prefecto del Guayas recalcó que con la reinauguración de esta área, se pueda seguir atendiendo a los niños jóvenes y adultos que lo necesitan. Gilena Perlazatelera, Monoticias.